¡Arión! ¡Buen día, Analia! ¡Qué placer verte de nuevo! ¡Qué alegría, qué alegría, maestro, verlo también! Después de mucho tiempo, bueno, terminaste el curso, ¿hace cuánto tiempo? Y fue finales de 2019, si no me acuerdo. Y el año siguiente tuvo el gran placer de tener tu hermana. Exactamente, exactamente. Se lo recomendé porque, bueno, como le contaba, fue una experiencia súper linda el haberlo hecho y haber tenido tantos conocimientos y tantos, sí, tantos consejos prácticos que usted nos fue dando para cada tipo y, bueno, me di cuenta de que a ella le podía hacer muy bien y por eso se lo recomendé. Gracias. Mira, tú eres profesora de yoga y de pilates, entonces me encanta de tener un poco tu mirada, ¿cómo estas herramientas que estudiamos en la Ayurveda, los gunas, los dosas, los ritmos del día, de la vida, las estaciones, todo este enorme conocimiento, ¿te ayudó en tu profesión, por ejemplo? Sí, me ayudó un montón, sobre todo para conocer a cada alumno y alumna, me fui dando cuenta cuáles eran las energías que predominaban en cada uno y a partir de eso pude dar mejores consejos o recomendaciones para las prácticas. Eso fue, la verdad que muy enriquecedores, ¿no? Tener toda una nueva gama de herramientas para poder individualizar la práctica, ¿no? A veces las clases se transforman en recetas generales para todos los alumnos y esta mirada de la Ayurveda me ayudó como a identificar ciertos patrones específicos en las personas. Y la verdad que mis alumnos estuvieron muy, muy contentos con todo eso que fui aportando. ¡Wow! Me encanta resolver eso. Mira, ¿podrías compartir un ejemplo de qué tipo de ajuste particular hiciste en una situación basada sobre lo que aprendiste en la Ayurveda? Me acuerdo de un alumno mío que es un muchacho de 40 y algo de años que, bueno, es muy pita, es muy fuego, ¿no? Y todas las posturas las hace con mucha energía. O sea, todo lo hace con demasiada fuerza, queriendo ser el mejor, ¿no? Entonces en algún momento le comenté que yo veía que eso es una tendencia de los pita y que, bueno, que por ahí que él lo vea en sí mismo, si él se siente, digamos, identificado con eso y que le podría venir bien, como disminuir un poco esa presión que él se va generando a sí mismo, sobre todo porque él suele tener lesiones, suele lesionarse a nivel del hombro o así como bien, como de forzar las situaciones. Y la verdad que él se quedó pensando y empezó a cambiar un poquito su manera de hacer cosas. Ay, me encanta de saber eso porque es verdad, de los tres doshas, los pitas son los más competitivos y llegan a este tipo de energía y de pensamiento en la clase de yoga. Entonces hay que ayudarlos a decir, no estamos entrenándonos por los Juegos Olímpicos del yoga. Claro. Tranquila. Exactamente, exactamente. También, como yo lo mencioné en la clase, son siempre los pitas que se dañan porque, como lo has mencionado, se empujan mucho, son un poco intensos. Y también los pitas tienen una debilidad en el cuerpo que son los tendones. Entonces, por estas dos razones, son usualmente los que se dañan en una clase de yoga. Exacto. Sí, y de hecho, a alumnas que tengo, que tienen temas de predominio de CAFA, las invité a otro tipo de clases también para que se dinamicen un poco más. Porque suelen ir a clases muy tranquilas y veo que eso, digamos, fomenta más lo que ellas tienen, ¿no? Esa tendencia a la pasividad. Y costó un poquito, pero probaron y se engancharon. Así que son unas herramientas bárbaras, la verdad. Incluso para conocimiento propio, para yo misma darme cuenta de, yo soy muy bata, muy bata por todos lados. Y me doy cuenta enseguida que me desorganizo con mucho uso de las pantallas, de las redes sociales, de mucha preocupación a veces. Y bueno, y trato siempre de, bueno, de saldarme, primero darme cuenta. Y después tratar de calmarme, usar muchos aceites, que también bata tiende a la sequedad. Y me di cuenta de que me ayuda mucho el tema de la piel, la hidratación. La verdad que son, recomiendo muchísimo, muchísimo, que cada persona, incluso sin ser profesora, sin dedicarse, digamos, a la enseñanza, que puedan adquirir esos conocimientos que pueden nutrir mucho la experiencia de vida. Perfecto, sí. Es un paquete completo, pero no hay que explorar todo a la vez. Es eso la belleza. Puedes empezar con cualquier aspecto. Hay personas, por ejemplo, que van a entrar en el camino de la salud, del bienestar, de la humedad, a través de nuevas elecciones alimenticias. Porque se te dan cuenta que mi manera de comer no me cae bien. Estoy siempre como hinchado o un poco de somnolencia después. ¿Qué observaste en tu alimentación, por ejemplo? ¿Hiciste unos cambios? Sí, hiciste unos cambios. Primero el orden. Con lo que es el orden en la comida, siento que eso a mí me ayudó mucho. Porque Bata, bueno, tiende un poco al desorden, a saltear comidas, a veces, o sea, atenta a otras cosas, me olvido de comer. Aunque, bueno, tengo dos hijos que ellos enseguida me recuerdan. Dos hijos y un marido que enseguida me sacan del desorden y me ayudan a organizarme. Y por otro lado, comer comidas para mí más espesas, como más calientes, más especiadas también, aceitosas. Todo eso me ayudó mucho. Y evitar mucho las comidas secas. Yo me di cuenta de que comer snacks, galletitas de agua y todo lo que tenga que ver con la sequedad, a mí no me hace bien. Y probé que me hizo mucho bien el hecho de hidratar las semillas. Que yo era de comer muchas noches, teniendo en cuenta que hidratadas, le saco como más jugo, ¿no? Se aprovecha mucho más. Qué bueno que pudiste incorporarlo. Porque es verdad, Bata es una energía fría, seca, liviana. Entonces hay que hacer, por la ley de los opuestos, comer más que te ancla, un poco más pesado, un poco más puntuoso, hidratado. Y lo que es siempre curioso que descubrimos en esta clase es que con la mejor intención y la mejor educación, si nuestro dosha es desequilibrado, vamos a empezar a comer de manera a empeorar nuestro desequilibrio. Es como estamos automáticamente tentados de comer lo que no nos hace bien. Por ejemplo, los vatas adoran una lechuguita y nada más. O una galletita. Tal cual, tal cual, tal cual. No le voy a decir que no lo hago, ¿no? A veces como... Pero me doy cuenta y trato de compensar de otra manera, ¿no? Si a la tarde comí galletitas, qué sé yo, a la noche una comida un poco más pesada, una cosa más puntuosa, como dice usted. Sí. Pero bueno, ya conocer cuál es la naturaleza propia, eso es un paso enorme. Enorme. Y tener las herramientas como para ayudarse. La verdad que para mí fue un cambio, casi es un cambio de vida, tener todas estas herramientas, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Tú tienes dos hermosos pequeños, ¿conozco? Sí. Y quiero saber si a través de tus estudios de Arveda, algo cambió en la dinámica de la familia, específicamente tu mirada, cómo educarlos o alimentarlos, por ejemplo. En la alimentación, mucho, ¿no? En la alimentación fue eso, todas estas cosas que yo fui aplicando en mí, también de acuerdo a las características de ellos, también las fui aplicando. Y lo que sí pude, y me doy cuenta que es así como lo dice la Ayurveda, es que el alimento que reciben desde las lecturas, las pantallas, los contenidos que van recibiendo, todo eso se refleja después en su conducta, ¿no? Yo tengo un nene varón de siete años que le gusta mucho ver dibujitos violentos, ¿no? Lo que ofrece la tele, lo que ofrece Netflix, lo que, bueno. Y yo le hablo y le digo, mirá, si vos mirás eso, tu estado mental va a ser parecido, tratemos de ver cosas que no contengan violencia, o por lo menos a la noche, vemos películas que no son violentas, para que vos puedas irte a dormir tranquilo, el hecho de adelantar también la comida y no comer tan tarde, eso también siento que ayudó mucho, la hora de irse a dormir, también la fuimos corrigiendo con mi marido para que ellos tengan un mejor descanso, y, bueno, le digo, fue, de verdad, todo es muy positivo lo que extraje del curso. Y todo es muy aplicable, a veces uno piensa que algo que viene de la India o que viene de otras culturas es algo que no se puede llevar a lo cotidiano. Y todo lo que usted nos compartió, todo es muy sencillo y todo es muy lógico, y se puede aplicar. Sí, basado sobre el sentido común, la observación de la naturaleza, es por eso que me encanta cuando lo compartimos con los niños, porque es tan simple de entender. Si tienes frío, bueno, algo hace que te calienta, si tienes demasiado húmedo, sécalo, es tan sencillo. Sí, qué bueno. Sí. Quiero saber si observaste también una aplicación de la Ayurveda sobre el manejo de la mente, de las emociones, ¿te acuerdas? Hicimos una clase sobre el yoga de las emociones, el Raza Yoga. Sí, bueno, un poco lo que le contaba de regular lo que es el consumo de medios audiovisuales, todo eso se refleja en las emociones que uno va desarrollando, o que uno va teniendo a lo largo del día, ¿no? La alimentación, también me di cuenta que influye mucho en las emociones, toda la Ayurveda va a la forma en que comemos, que nos relacionamos, que hacemos las actividades que realizamos, todo eso va a determinar un poco las emociones que tenemos, ¿no? Yo lo digo y parecemos una familia perfecta, Yuriji. No, 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 pero de a poquito más van sumando, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que hablamos mucho en la Ayurveda, es el gran enemigo del progreso, es el perfeccionismo, es de dar los estándares tan altos que no podemos cumplir, y es un truco del ego, del autosabotaje, y vamos a dejarlos. Entonces, Ayurveda, siempre insisto muchísimo a aprenderlo con pasos de bebé. Un pequeño cambio a la vez, lo integramos, lo sentimos bien, descubrimos confianza que si yo puedo cambiar algo, entonces voy a ver qué más puedo cambiar, ¿no? Sí, y ver los resultados, porque son muy rápidos los resultados que se dan con la Ayurveda, ¿no? Un pequeño cambio, una pequeña modificación en la conducta, en las cosas, en las maneras de hacer las cosas, se nota, y eso es como un gran motor para seguir probando y seguir cambiando, y sobre todo probar, yo soy como muy investigadora, ¿no? Me gusta probar las cosas que después comparto o, bueno, aplico en mi vida. La verdad que a mí me vino muy bien. Una buena vata, sí. Ah, claro. No podría ser de otro modo. Te agradezco muchísimo, Analia, por compartir, y estoy tan feliz de ver tu transformación y de tu familia, y espero que vamos a seguir aprendiendo, nutriéndonos, porque somos colegas en este mundo, de enseñar a la gente cómo estar felices, equilibrados, y simplificar su vida, porque la realización de la meta suprema, por eso llamarlo Dios, o estar uno con la fuerza de la vida, viene a través de la simplificación. Entonces, yo sé que por un vata es un desafío, y como lo mencionaste mucho, lo que aprendiste lo más me parece es poner orden. Sí, entonces, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a usted, y bueno, yo estoy dispuesta a seguir aprendiendo con usted, si arma nuevas formaciones, o lo que sea, yo estoy ahí, de verdad, dispuesta a seguir. Muchísimas gracias. Nos vemos, Analia. Analia, saludos a las familias. Gracias, muchas gracias. Un cariño grande a usted.